La entrevista. Agradecemos que en esta mañana nos tome la comunicación el maestro Ricardo Almanza, él es internacionalista, porque ayer comenzó ya, entró en vigor el tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenos días. ¿Qué tal Michelle? Muy buenos días y un saludo muy especial a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues platícanos, lo primero que quisiera que nos comentaras es ¿cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo importante que debemos resaltar del TEMEC? Mira Michelle, creo que es importante analizar el tema de que es una actualización del tratado anterior, que es una actualización del tratado de libre comercio que se tenía del TLCAN, que es mucho más amplio y que es mucho más observable en el aspecto que marca una regulación de mucho más punitividad hacia lo que se venía manejando en el TLCAN. Es decir, es mucho más observable con una cuestión en la que si no se cumplen algunas reglas en materia laboral, sobre todo que es donde más nos preocupa, pues pueden venir sanciones, pese a que se conserva el capítulo 19 sobre el tema de la solución de controversias, que eso era muy importante conservarlo, y también se actualiza en el tema medioambiental, en el tema de propiedad intelectual, derechos de autor, medidas anticorrupción, que eso es muy importante, y de transparencia, el comercio digital que no se tenía contemplado anteriormente en el TLCAN y que ahora en el TEMEC sí se contempla, y estas cuestiones de normas más estrictas en materia laboral. Oye, preguntarte, ayer que se abordaba este tema por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, él decía que es un mejor tratado con respecto al que se tenía en esta actualización de la que ya nos hablas, y mencionaba específicamente el tema de las condiciones para los trabajadores en México. ¿Comparte su opinión? Creo que se actualiza, y al actualizarse, por supuesto que trae también ciertos beneficios, como el tema de los trabajadores, que viene una condición en el que debe de cumplirse un salario mínimo para el 40%, por ejemplo, en el tema de la industria automotriz, de pago de salarios de alrededor de 16 dólares la hora. Pero esto también es un gran reto, porque sabemos que las condiciones económicas del país no necesariamente pueden brindar este condicionante. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de transparencia sindical, que se incorporó en la negociación que se tuvo de la reforma laboral en México, prácticamente iniciando esta administración, también marca ciertos contextos en los que se venían manejando los derechos laborales de las personas, de los trabajadores que se venían en muchas ocasiones trastocando también, y que fue un condicionante, no olvidemos, de la representante Pelosi, de los demócratas que se impusieron ante esta negociación. Entonces, creo que también podrían venir cosas buenas, sin embargo, es un gran reto para la legislación mexicana. Ricardo, quisiera que pusiéramos en contexto el tratado como tal, porque probablemente para los grandes empresarios que nos estén siguiendo en estos momentos, es claro cuáles son los beneficios para todo México, pero ¿qué pasa con quizá algunos pequeños comerciantes que escuchan en diferentes ocasiones, toda la semana y prácticamente en los últimos dos años, hablar del TEMEC? ¿Qué es mejor para México a partir de que existen estos acuerdos internacionales? Al final, hay dos variables económicas, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía al final es todos estos grandes empresarios, y la microeconomía es donde afecta precisamente los bolsillos de todos los ciudadanos, y eso es muy importante tener claro, porque al existir estabilidad microeconómica, repercute también en beneficios microeconómicos, y eso es muy importante revisarlo. Entonces, es mucho mejor tener un TEMEC al no tenerlo, y esto al final nos da certidumbre económica y una estabilidad económica en cuanto a la microeconomía. Vamos a seguir accediendo al mercado más importante, el 65% del mercado mundial, y el mercado que nos permite tener ciertas condiciones de movilidad económica. Sin embargo, sí debemos tener presente que no necesariamente el TEMEC per se, o por sí solo, va a ser capaz de generar todo, todo las expectativas que se tienen, porque al final ya tenemos una experiencia de 26 años con el TLCAN, y este mecanismo por sí solo, se necesitan otros condicionantes internos, para que realmente sea el motor de generación económica del país. Hoy viene la próxima semana, esta visita que seguro va a acaparar la atención, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington, al presidente Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Es muy importante porque este encuentro lo marcan como necesario debido al marco del TEMEC, sin embargo, pues está el tema de que Canadá no necesariamente todavía ha confirmado su asistencia, y es ahí donde entonces no queda muy claro si vas por este motivo principal del Tratado de Hilo de Comercio, la asistencia polémica del presidente de México. Sin embargo, es una relación estrechamente histórica con Estados Unidos, y también asimétrica económicamente, y es ahí también el tema de la imposición, pues de este TEMEC, que al final también no hay que olvidar que fue una imposición de la administración Trump para renegociar este TLCAN, que al final había cosas que se tenían que actualizar, sin embargo, creo que a gran escala se mantiene el TLCAN, y se incorporan algunas cuestiones como el comercio digital, que hay que estar muy atentos porque ellos nos llevan mucha ventaja, y sobre la competitividad también. Bueno, te vamos a pedir que la próxima semana, pues estemos estableciendo comunicación para saber exactamente cómo podemos analizar este encuentro, que será el 8 y el 9 de julio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Claro que sí, Michelle, y vamos a estar muy atentos a la próxima semana cuando nuestro presidente tenga la primer salida oficial al extranjero, y con Estados Unidos, que va a ser muy, muy importante. Y en tiempo de elecciones, muchas gracias. Es el maestro Ricardo Almanza, analista internacional, ahí hablándonos del TEMEC y adelantándonos qué puede pasar en esta visita del presidente de la República allá a los Estados Unidos en el encuentro que tendrá con Donald Trump. La entrevista.